Lo que hay en mí, la evolución, me enseña del desprendimiento un baile, no es aquí. Sale un perro a morderme el tobillo si estoy en el suelo. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Te saludo con el gusto de siempre. Soy tu amiga Lupita Ortiz y te doy la bienvenida a este tu programa Transforma tu Ser. Recordando que estamos en vivo a través de www.tubox.tv desde Monterrey, Nuevo León, México, para todo el mundo. Hoy quiero iniciar el programa agradeciendo a toda esa gente que nos está sintonizando, a toda la gente que nos sigue por todas sus preguntas, por sus comentarios, por todas las aportaciones que están haciendo para enriquecer este programa. Les doy las gracias. Saludando también en especial a Alice y Humberto, que nos ven desde Poza Rica, Veracruz. A toda la gente de Ciudad Mante, de Houston, al grupo de emprendedoras de Houston, al grupo de Atrae. Muy pronto estaremos también, la próxima semana iniciamos con el programa. Y tengo el privilegio de ser la conductora de ese programa también. Entonces, bueno, toda esta gente que nos está sintonizando y a todos ustedes que en este momento nos están viendo, quiero darte las gracias y decirte que la intención de este programa es precisamente crear cosas, crear conciencias y expandir el nivel de conciencia que tenemos en cuanto al aprendizaje, que todo lo que vemos en este programa te sume o la mayor parte de lo que vemos en este programa te sume o te haga crecer de alguna u otra manera. Y precisamente hoy tenemos un tema que según Carl Jones dice que este tema que es la autoestima es uno de las raíces de los problemas que existen entre las personas debido a la falta de estima en donde piensan que no se merecen, que no son capaces, que no pueden. Y la verdad que hablando de autoestima, podríamos decir que autoestima es la capacidad que tiene una persona para valorarse, respetarse y aceptarse a sí misma tal y como es. También podríamos decir que es un conjunto de habilidades, pensamientos, que la persona tiene, aptitudes, áreas de oportunidad, tendencias, sentimientos, todo lo que conlleva el ser. Podríamos decirlo que eso es autoestima. Y cuando estas se llevan de una manera positiva, podríamos decir que la autoestima es alta y equilibrada. Cuando es todo lo contrario, es decir, cuando suelen ser de tipo negativo, la persona tendrá una autoestima baja, como decir no puedo, no lo merezco, o que esta persona al no valorarse, siente que no es capaz de hacer las cosas. Cuando tenemos la autoestima alta, lo que sucede es que nuestra vida fluye de una manera equilibrada, es decir, en todas las áreas o en la mayor parte de las áreas, cuando apreciamos las capacidades, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras aptitudes, nuestros talentos, estamos llevando esa vida fluida. Cuando no las alcanzamos a reconocer, amigos, es muy fácil que la autoestima nos atrape. Y es ahí cuando pensamos que no podemos, que no nos merecemos. ¿Cuánta gente hay que en algún momento de su vida escuchó el que tú no puedes, tú quítate, tú no sabes? Y lo escuchó tan repetidas veces que lo dejó como un ancla. Y vamos a ver desde dónde viene la autoestima. La autoestima viene de una parte clave desde nuestra niñez. Crecemos en un núcleo familiar, en un sistema, en donde buscamos siempre la aceptación, o es como la parte natural del ser humano, el ser aceptados, el ser reconocidos. Y llega a suceder que por algún comentario, como te mencionaba, de que tú no puedes, tú déjalo ahí, o quítate, o no sabes, o a ver. Entonces, te empiezas a escuchar esas palabras y las empiezas a meter aquí en tu inconsciente, o se quedan en tu inconsciente, de tal manera que vas creciendo con esa parte. Y llega un momento en que no te das cuenta, no te das cuenta que realmente vales mucho más y te mereces. Y de ahí, como no te das cuenta, no lo haces consciente, entonces empiezas a crear esa ancla que te va a llevar a creer que tu autoestima o tu valía, tu valor, tiene que ver con el heteroestima, es decir, de lo que los demás te dicen, no de lo que tú crees que eres. Cuando lo haces de manera consciente, te das cuenta, en realidad, que tiene que ver contigo en todo momento. Es una decisión. De hecho, la autoestima es una elección. Cuando tú estás con una autoestima alta, tienes todas las facilidades, tienes toda la capacidad, o te sientes con toda la capacidad de lograr lo que te propongas, de generar metas, proyectos. Es decir, en todo momento estás siendo alguien. ¿Por qué? Porque tienes esa autoestima alta, elevada. Y como te decía, esto es actitud. ¿Qué sucede, amigos? ¿Qué sucede cuando tenemos la autoestima abajo? Es decir, cuando no me la creo, cuando pienso que no me merezco, cuando me digo que no puedo, aún sin siquiera intentarlo. Cuando me doy cuenta que lo que hago, todo me sale mal, o así lo interpreto, entonces, ¿qué sucede? Pues esto nos lleva a tener, como decía el psicólogo humanista, nos lleva a tener diversas circunstancias, como es depresión, enojo, angustia, nos ponemos tantos límites que no logramos hacer nada y en ocasiones extrema hasta trastornos alimenticios, tal como la bulimia, tal como la anorexia. Esos son casos muy extremos porque estamos acostumbrados a que nos estén diciendo todo lo que tenemos que, lo que valemos. Es decir, la autoestima es una parte clave de la personalidad y esta define nuestra identidad y la manera en que nos relacionamos con las personas que nos rodean. Así es que cuando tenemos una autoestima equilibrada, pues obviamente todo fluye, como te decía. Es muy fácil, es muy fácil empezar a equilibrar no solamente el cómo me veo, sino el cómo pienso, el cómo hablo. Es decir, esto lo pueden aplicar o se aplica a nivel físico, a nivel emocional y a nivel espiritual. Es decir, encontramos un equilibrio. De tal manera que si es físico, pues entonces hago lo necesario para verme bien o para sentirme bien. Si es emocional, mis pensamientos están de acuerdo con mis acciones. Y si es espiritual, eso me crea una paz, una plenitud. Lo contrario, cuando estamos con la autoestima bajo o en un nivel no adecuado, nos trae pensamientos limitantes de frustración. Generalmente, ni siquiera tenemos una disciplina para saber cómo me veo, cómo me observo. Ni siquiera lo hacemos. Y como te decía, todo esto te lleva a trastornos, trastornos emocionales, trastornos de conducta. Como tal, trastornos físicos, psicológicos y todo eso nos desequilibra. Entonces, como te decía, la autoestima es una actitud, una actitud de cómo yo me observo, cómo yo es que me veo, cómo yo es que me acepto, cómo yo es que me valoro. Y existen algunos adjetivos que le llamamos las A's o las A's de la autoestima, como son el afecto, la apertura, la aceptación, el autoconocimiento, la autoconciencia, el autorrespeto. y estas son de alguna manera maneras de ser, como lo hemos estado mencionando a lo largo del programa, son maneras de ser que nos llevan a edificar esa autoestima. Yo te pregunto cuántas veces te has visto al espejo y te ha gustado lo que ves. En ocasiones anteriores, ¿te acuerdas que hablábamos del enamoramiento, de cómo nos vemos, de cómo es que estamos observándonos, aceptándonos? ¿Qué es lo que interpretamos cuando vemos al espejo? generalmente una persona con una autoestima baja lo que va a ver es estoy gorda, ya me están saliendo arrugas, me veo bien fea, mira las ojeras, los hombres no me gusta este pelo, ya me estoy quedando calvo. Y entonces estamos siempre enfocados en lo que no nos funciona, no nos gusta. Para decirlo más claro, en lo que no aceptamos. Eso ha unado a cómo nos sentimos. Una cosa es lo que vemos y otra es cómo nos sentimos. Pero amigos, al momento que nos estamos observando nos estamos dando cuenta que las dos están relacionadas porque como me veo me siento y en ocasiones me siento fatal y me voy al espejo y traigo una cara de fatal. ¿Qué sucede cuando comenzamos a vernos al espejo de una manera diferente? Ahora yo te invito a que te veas al espejo y que te preguntes ¿qué tanto te aceptas? ¿Qué tanto te criticas? ¿Qué tanto te lastimas verbalmente? Es decir, vieja gorda o vieja arrugada o no sé. ¿Qué tanto es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿A qué no le has dicho que no? Aunque ya estés cansado, cansada. Y aunque si bien es cierto el autoestima la vamos generando en base al reconocimiento como te digo también es una actitud y esa actitud tú la puedes cambiar. estamos constantemente en un devenir estamos constantemente en un cambio pero para eso requieres querer hacerlo. y si te ves al espejo y ves que no se te satisface lo que estás viendo ok perfecto por lo pronto ya lo hiciste consciente ¿qué puedes hacer a partir de ahí? dejar de criticarte por ejemplo empezar a ver cómo si te verías bien por ahí dicen que no hay mujeres feas hay mujeres que no saben arreglar ¿cuántas veces te ha tocado que te compras un vestido a ti mujer te compras un vestido un vestido que te encantó y te lo pones y sientes como que te inyectaron algo traes la autoestima alta y te pregunto ¿en realidad fue el vestido? ¿o el vestido detonó algo que tú ya sabes que eres? ¿cuántas veces a nuestros amigos los hombres les gusta una una camisa se la ponen esa camisa preferida y ese día que se la ponen porque alguien le dijo en algún momento que se le veía súper bien entonces ¿qué sucede? bueno ya sabes que te pones esa camisa amigo y te vas a sentir súper bien porque alguien te dijo te ves muy bien en ocasiones son pequeñas acciones las que tenemos que hacer para poder estar generando esas dosis de autoestima lo que quiero que te quede bien claro es que no tiene que ver con lo que nos digan los demás tiene que ver con que yo sepa que yo lo puedo hacer que yo valgo que yo merezco que soy porque todo eso es lo que te va a hacer que tú vayas hacia adelante no que te quedes anclado conozco muchísima gente que tiene talentos impresionantes que tiene capacidades gente inteligente gente con muchos privilegios que ni yo tengo y lo más curioso es que no se dan cuenta que lo tienen porque tal vez en alguna ocasión alguien les dijo por ahí no es si tú crees que tienes esos talentos si tú crees que vale si tú crees que te mereces si tú crees que tienes todos esos privilegios comienza a autoexaminarte comienza a autoexaminarte comienza a darte cuenta verdaderamente quién eres no lo que te dicen que eres la autoestima tiene mucho que ver en nuestro entorno en nuestro diario vivir ¿por qué? porque convivimos somos seres sistémicos somos seres que convivimos con otros y en muchas ocasiones nos creemos de lo que nos dicen los demás lo hacemos como una realidad de nuestra vida y si te acuerdas que hemos estado hablando anteriormente que lo que la gente dice de mí dice más de la gente que de mí y por ahí hay un dicho que dice lo que Juan dice de Pedro habla más de Juan que de Pedro es decir lo que yo creo de mí puede que lo proyecte con la otra persona y si la otra persona lo cree en realidad lo incorpora a su vida y así podemos subir la autoestima o la podemos bajar ¿cómo es que está tu autoestima hoy en este momento en esta etapa de tu vida ¿qué es lo que estás haciendo para sentirte bien? ¿qué es lo que estás haciendo para saber que te mereces? ¿qué es lo que estás haciendo para saber que puedes? y dentro de la autoestima existen como te decía la aceptación la apertura la atención pero te voy a compartir cinco pilares cinco pilares básicos que podrían describir la autoestima y el primero es el autoconcepto es decir ¿cuál es la opinión que tengo de mí? ¿cuáles son mis habilidades mis destrezas mis cualidades positivas las negativas también obviamente porque son parte de mí este pilar del autoconcepto puede estar cambiando de acuerdo a como tú estés incorporando herramientas maneras de ser distinciones ¿por qué? porque tiene que ver conmigo con mi persona entonces ¿qué opinión tienes de ti en este momento en esta etapa de tu vida? ¿te gusta esa opinión? ¿piensas que que es muy buena opinión de ti? porque es muy importante todas esas conversaciones privadas esas conversaciones que tenemos internas esas vocecitas ¿qué tanto te dicen de ese autoconcepto? la segunda es el autorrespeto esto es la capacidad que tenemos de respetarnos nosotros mismos y por ende hacer que nos respete que seamos respetados una gente con autoestima alta lo que va a hacer va a poner sus límites no va a permitir que nadie lo dañe inclusive te puedo decir que esa persona va a traer a su vida gente en el mismo canal en la misma sintonía la gente que no se respeta también va a generar lo mismo gente que le falte al respeto gente que sean igual va a generar relaciones donde el respeto no exista ¿por qué? porque viene desde sí mismo si yo me respeto puedo exigir respeto pero si yo no me respeto lo más seguro es que me tope con gente que tampoco me respete el autoconocimiento esta es la capacidad que tenemos de analizarnos de observar de observarnos como te decía en el espejo de ver cuáles son mis cualidades positivas que me pueden llevar hacia una autoestima alta cuáles son mis habilidades cuáles son también mis debilidades y crearlas o hacerlas como una área de oportunidad para trabajar en ellas eso es el autoconocimiento es decir conociéndonos profundamente es como podemos hacer algo diferente en cuanto a la autoestima se refiere y desde ahí podemos generar los cambios necesarios los que requerimos para tener una autoestima alta es decir tener ese equilibrio entre cuerpo mente espíritu emociones el otro pilar es el autocuidado que son los hábitos que nosotros tenemos en nuestra vida de qué manera yo cuido mi cuerpo para que me guste de qué manera yo cuido mi alimentación qué hábitos puedo adquirir para que mi aspecto externo en primer lugar me guste es decir que yo lo acepte y por ende mi salud física y emocional pues también estén en equilibrio y la la otra es aceptar aceptación de los propios límites para poder lograr una autoestima equilibrada la persona debe aceptarse como te lo he estado repitiendo con todas sus cualidades con todas sus habilidades con todos sus talentos pero también con sus límites sin buscar la perfección o sin esa perfección inalcanzable esa perfección que pensamos que debería de ser si no es como tú te sientes cuando tú no no te no te aceptas en cuanto a tus límites lo más seguro es que vivas de una manera frustrada una manera este en depresión en culpa porque haces cosas que después te arrepientes y todo eso todo eso va a mermar en tu autoestima a lo largo de la vida van a suceder circunstancias problemas situaciones que nosotros podemos ver de forma negativa pero si tenemos la autoestima en un equilibrio es decir sabiendo quién soy qué merezco de lo que soy capaz créeme que es más fácil que todas esas situaciones las resuelvas de una manera tranquila y lo veas siempre 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 como aprendizaje no sé si has escuchado personas que dicen ay pues así me tocó esta vida yo pues ni modo yo nací en esta vida para sufrir ya llegué aquí a esta vida para sufrir y pues así me iré sufriendo y yo veo a la gente que es tan feliz bueno tú crees que la gente la gente ríe porque es feliz o porque es feliz ríe obviamente si tú tienes la autoestima alta lo más seguro es que te generes las mejores cosas a que si tú tienes una autoestima baja y si tú con todo esto que estamos diciendo te estás dando cuenta en realidad que mucho de tu autoestima depende de lo que dicen los demás o depende de lo que escuchaste siempre repetitivamente durante tu desarrollo es momento de que empieces a autoanalizarte y a darte cuenta que si es verdad en tu vida o quien si en realidad eres o que no es verdad en tu vida mira como es importante darte cuenta desde donde estás parado desde donde estamos operando así es que bueno amigos te vuelvo a repetir los pasos perdón los pilares que son el autoconcepto el autorrespeto el autoconocimiento y la aceptación de nuestros propios límites y con esto nos vamos a ir a un pequeño corte regresando te voy a pedir si tienes la oportunidad y tienes a la mano para que tengas una dos hojas de papel un lápiz vamos a hacer un ejercicio y si no bueno recuerda que el programa se queda ahí grabado para que después lo puedes hacer tranquilamente en casa si en este lugar si en este momento no te encuentras en un lugar apropiado así es que si tienes la oportunidad ten tu lápiz y dos hojas a la mano vamos a hacer un ejercicio vamos a hacer un árbol de la autoestima para que una radiografía de ver cómo estás en cuanto a la autoestima así es que regresamos en un momento no sin antes recordarte que estamos en vivo desde www.tubox.tv en Monterrey Nuevo León para todo México y todo el mundo así que regresamos Instituto de Proyectos Educativos de Monterrey y de PROM formando líderes transformando vidas su misión formar profesionales de la educación enfocados en ofrecer una educación de calidad a cada uno de nuestros alumnos comprometidos con la sociedad para egresar profesionales capaces de desempeñarse eficientemente en la sociedad como docentes e investigadores con un amplio sentido de compromiso hacia la comunidad el estado y el país su visión es ser una institución educativa de calidad reconocida por el nivel educativo que busca una formación integral en los alumnos a través de un claro proyecto educativo donde formando líderes transformamos vidas la oferta educativa de IDEPROM es licenciatura en pedagogía maestría en técnicas didácticas y doctorado en educación su página web www.ideprom.mx comunícate a los teléfonos 8349-8349 y 1941-4640 IDEPROM está ubicado en Juan Escutia número 1013 en la colonia Madero En Elite Top Hair Salon ofrecemos al aseado permanente con un 20% de descuento asesoría y cambio de look para renovar tu imagen con un 20% de descuento además todos los servicios de corte colorimetría depilaciones manicure pedicure y terapias antiestrés Nelly Top Hair Salon está ubicado en Avenida Luis Elizondo número 318 Colonia Tecnológico haz tu cita hoy mismo al teléfono 8358-3808 En Porrúa te invitamos a nuestro taller infantil narración y actividades de los libros de Santiago donde aprenderás la importancia de valores como el respeto responsabilidad lealtad y hermandad también a afrontar tus miedos ser perseverante y fomentarás el hábito de la lectura y el interés por temas nuevos esto será los viernes del mes de agosto en Cumbres Monterrey de 3 a 6 de la tarde cada hora inicia un taller y los sábados del mes de agosto en Oulet Monterrey también de 3 a 6 de la tarde el último taller es a las 5 de la tarde cada hora inicia un taller Porrúa invita Ahorra y gana en combustible usando EF-Tabs pastillas ahorradoras de gasolina Haz el negocio de tu vida en tu tiempo libre sin jefes sin horarios y con una mínima inversión En Future Global Vision buscamos distribuidores Comunícate con Alfanel y Jumpre Para mayores informes al teléfono 8182 526917 O escríbeme al correo EF-Tabs M-T-Y arroba gmail punto com Alanis Business Center le ofrece ferretera pinturas publicidad espectáculos y payasos atendido por su propietario Félix Alanis teléfonos de contacto 8882 1234 y 811 011 393 Alanis Business Center ¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto que sigan en sintonía con nosotros estamos en tu programa Transforma tu Ser y continuamos con el programa con el tema del día de hoy la autoestima decíamos ¿Qué sucede cuando la autoestima es alta? ¿Qué sucede cuando la autoestima es baja? Entonces por ello es importante valorar y ser realistas realmente ser realistas desde la honestidad es decir ¿Cómo me siento con lo que soy? ¿Con lo que tengo? Darme cuenta también que soy un ser humano con virtudes con habilidades y con debilidades ¿Por qué no decirlo? es importante también aprender a manejar mis errores o nuestros errores y cuando eso suceda perdonarnos porque hace que el estarnos culpando de cosas que hicimos lo único que sucede es nos estamos autoflaquilando y eso pues obviamente merma en nuestra estima entonces hay que aprender también que culpabilizarnos no solamente nos daña sino que además no nos conduce a nada positivo y lo más probable es que nos quedemos anclados ahí entonces te quiero te quiero leer aquí algunas algunas este se puede decir opciones o algunas este maneras para elevar tu autoestima una vez que sabes quién eres una vez que reconoces te reconoces como quien verdaderamente eres bueno te decía la autoestima es una actitud que una vez que la incorporas la empiezas a hacer la empiezas a practicar te la pones y te queda como un hábito de tal manera que tú puedes lograr lo que te propongas entonces lo primero que yo te pediría es que creas firmemente en tus valores y en tus principios segundo que obres de acuerdo a tu juicio sin sentirte culpable si lo que tú haces no les gusta a otros no tiene por qué gustarlos o por qué gustarle tercero date cuenta si hay algo a qué le tienes que decir no a qué le tienes que decir basta generalmente nos estamos partiendo en pedacitos para completar las expectativas o para cubrir las expectativas de los demás es decir qué dejarías ir para tú sentirte bien a qué te podrías comprometer o a quién le tienes que decir no como te lo mencionaba la cuarta es no te preocupes por el pasado aprende de él no quiere que decir que te tengas que quedar allá proyecta hacia el futuro pero vive el presente el hoy el ahora en este momento amigos en el ahora no hay problemas no hay dolor no hay infelicidad viviendo cada momento presente y haciendo un pequeño paréntesis cuántas veces estamos anclados en el pasado en algo que ocurrió y que nos lastima y eso que nos lastima nos hace perder nuestra autoestima ¿por qué? porque pensamos que nos va a volver a suceder pensamos que vamos a volver a pasar por esa situación y eso no nos deja avanzar cuántas veces estamos en el futuro pensando cuando tenga cuando ya realice cuando ya lo logre cuando ya lo haga y que sucede en ese trayecto nos perdemos el maravilloso presente entonces aprende del futuro perdón aprende del pasado proyecta hacia el futuro pero vive en el presente el quinto es ten confianza en tus capacidades para resolver cualquier circunstancia es decir siéntete capaz siéntete capaz de resolver cualquier circunstancia con todo lo que tú eres y con todo lo que puedes ser en ocasiones cuando tenemos la autoestima baja no tomamos decisiones no por temor a equivocarnos sino por temor a que nos lastimen a pensar que no somos capaces o a la desaprobación de los demás entonces es importante que tengan la confianza en las capacidades que tienes recuerda autoanalízate para que te des cuenta de que eres capaz la siguiente es considerate igual que cualquier otra persona reconoce tus diferencias tus talentos tus habilidades tu situación económica tu estilo de vida y date cuenta que formamos parte de un sistema que el ver el éxito de otra persona no te baje la autoestima porque no mejor preguntarte qué hizo esa otra persona si yo quiero estar en su lugar para hacerlo yo obviamente eso te va a mover de tu zona cómoda de tu zona de confort más sin embargo te aseguro que en el movimiento en la acción eleva tu autoestima la siguiente es da por hecho que eres interesante para los demás y eres valioso en ocasiones necesitamos como seres humanos que la gente nos esté reconociendo lo que hacemos que nos diga wow eres extraordinaria no qué bárbara quisiera ser como tú o lo que te digan y eso claro que nos aumenta la autoestima pero no podemos estar a expensas de eso para sentirnos bien acuérdate que tú sabes quién eres porque también puede ser el lado contrario oye no sirves para nada ni para qué nacías escuchado esos comentarios de alguien que le dice a otra persona entonces eso también nos da para abajo es decir ni lo bueno ni lo malo te acuerdas cuando veíamos si tuviste la oportunidad de ver de los cuatro acuerdos cuando veíamos no te tomes nada personal es decir ni bueno ni malo si tú sabes quién eres y sabes cuánto vales ve por eso acepta esa parte de que eres importante especialmente para ti no te dejes manipular como te lo comentaba no permitas que tú quedes en pedacitos o te partas en pedacitos para complacer las expectativas de otro simplemente por evitar la desaprobación apruebate tú date cuenta quién eres y te evitarás muchísimos problemas disfruta todo lo que hagas trabajar jugar holgazanear lo que hagas disfrútalo no te sientas culpable cuando realizas una autoconciencia de verdad de la capacidad que tienes para hacer las cosas en ese momento empiezas a disfrutar empiezas a ponerle pasión a tu vida y cuando la vida tiene pasión ¿qué crees que hay? pues una autoestima alta y eso te lleva como fichas de dominó a algo más a algo más a algo más es un efecto dominó cuando tenemos la autoestima alta y acepta la última es acepta tus emociones tus sentimientos de cualquier índole tienes derecho a enojarte claro tienes derecho a reclamar claro por supuesto tienes derecho a reír a llorar todo tienes derecho lo que sí es que no te quedes en esa emoción siempre o al menos en esas que te podrían poner triste deprimirte bajarte la autoestima entonces dado que podemos decir dado todo esto podemos decir que entonces la autoestima habla de ese ser humano falible que quiere decir que nos podemos equivocar de ese ser humano valioso que se merece todo lo mejor y solo lo mejor de ese ser humano que se merece el respeto y la admiración pero ¿sabes por dónde podemos comenzar? por nosotros mismos cuando yo empiezo a darme todo eso a saber que me puedo equivocar pero sin latigarme responsabilizarme o hacerme cargo de lo que haya hecho del error o como tú le quieras llamar en ese momento estoy creciendo cuando me acepto cuando me autorrespeto cuando me siento valiosa tiene que ver conmigo tiene que ver conmigo porque aparte como te decía somos seres sistémicos no podemos vivir aislados de los demás vivimos en un mundo vivimos en sistemas un sistema es tu familia los amigos tu pareja tu escuela son sistemas entonces no puedes estar en un sistema con la autoestima alta y en otro no busca busca el equilibrio porque todo depende de ti y acéptate como eres con todas las posibilidades que tienes de ser y de hacer con todas esas posibilidades depende totalmente de ti date la vuelta al espejo y date cuenta en verdad después de un análisis quién eres y vamos a hacer un ejercicio y si tienes tú ahí ya tu tu pluma o tu papel y tu lápiz te voy a pedir o te voy a explicar de qué manera y ahí como quiera ahorita me vas a ver a mí y luego te vamos a poner las imágenes ahí en la cámara pero por lo pronto vamos a hacer un árbol de la autoestima entonces para eso primero tienes que hacer dos cosas dividir la hoja la vamos a dividir en dos partes y vamos a poner de un lado vamos a escribir lo que son mis cualidades ¿cuáles son mis cualidades? y en la otra parte ¿cuáles son mis logros? hacemos una lista de cualidades y logros te voy a decir por ejemplo yo aquí puse mis cualidades honesta comprometida disciplinada amorosa constante leal paciente activa esos podrían ser unos de mis de mis habilidades tengo muchísimas más como también tengo muchísimas debilidades en este caso vamos a hacer el árbol de la autoestima y en el lado contrario vamos a poner mis logros por ejemplo mis logros yo tengo el logro de haber terminado una carrera de tener una certificación como coach de tener una familia unida de tener una relación de pareja excelente de de haber recuperado mi salud de tener una casa donde vivir de de viajar de romper mis propios límites y algo muy importante para mí es de generar la confianza en la gente entonces una vez que tengas todo esto vas a tener tiempo de hacerlo en casa vas a dibujar un árbol un árbol con sus aquí te voy a poner mi árbol con sus este su tronco con sus raíces algunas más grandes otras pequeñas y vas a ponerle follaje o sea la copa de hojas vas a ponerle también frutas yo aquí le puse manzanas y le puedes poner frutas flores hojas lo que tú quieras y entonces lo que vamos a hacer aquí es vamos a plasmar esa esa parte que acabamos de ver de las cualidades y de los logros por ejemplo en las raíces ponle raíces grandes raíces pequeñas raíces muy gordas raíces este delgadas como tú lo quieras hacer pero más o menos hazle el número de raíces de todas las cualidades que pusiste entonces mira este tronco soy yo este tronco soy yo y las raíces voy a poner en las raíces más grandes las más anchas las más gorditas voy a poner esas esas partes mías por ejemplo si yo soy una mujer honesta muy honesta o honesta completamente entonces ahí voy a poner la honestidad la confianza ve acomodándolas tomando en cuenta que en las raíces más grandes es esa esa cualidad que te caracteriza que la gente cuando habla de ti dice no esa mujer es muy comprometida o ella es leal o es segura o es muy valiente esas raíces llénalas con esas cualidades después en la parte de arriba pones frutas de todos tamaños chicas grandes y en las más grandes pones tus logros grandes en las más pequeñas pones tus logros más pequeños todos son logros y todos son válidos y ahí ahorita te van a poner el ejemplo te lo van a poner ahí en pantalla para que lo veas más de cerca y también te lo vamos a subir allá a la página de Facebook de Transforma tu Ser para que tengas más claro hace tiempo en algún programa anterior hicimos una rueda de la vida donde era una radiografía de cómo estaban nuestros dominios o los dominios en nuestra vida si estaban equilibrados si no estaban equilibrados bueno ahora este es el árbol de la autoestima donde vamos a ver cómo está nuestra autoestima probablemente te falten frutas como me faltaron a mí en dónde poner probablemente te falten raíces y tal vez tal vez amigo nunca habías hecho esta este ejercicio este de tal manera que ni siquiera te dabas cuenta de de cuál era tu nivel de autoestima entonces una vez que ya lo realizaste una vez que ya lo dibujaste le puedes poner colores lo puedes hacer en grande te invito si tienes la oportunidad de hacerlo en grande observa lo detenidamente y date cuenta que esas raíces esas maneras de ser comprometida segura valiente arriesgada honesta todo eso que pusiste en tus raíces son tus cimientos es lo que te sostiene para seguir creando logros para seguir avanzando y eso amigos es lo que te puede sostener les puede sostener si tú lo lo realizas lo pones con todo es una radiografía de tus emociones de tus logros de tus este cualidades también puedes poner ahí tus defectos o tus debilidades pero que sean en esas raíces pequeñas porque en realidad las que te hacen crecer son las raíces profundas las grandes son las que te sostienen ese tronco ese tronco derecho ese tronco que va a seguir dando frutos frutos siempre porque cuando tienes las raíces firmes puede pasar lo que pase y siempre vas a estar ahí sostenido y mira hay una historia de precisamente del árbol de la autoestima y ahorita nos queda un poquito de tiempo y te voy a compartir un poquito de esa historia es una historia un poco larga pero te voy a compartir la metáfora para que las relaciones con este ejercicio que vamos a hacer o que acabas de hacer o que te estoy mostrando para que hagas este era un árbol que estaba en un lugar donde había poca gente era una comunidad donde había poca gente pero era un árbol hermosísimo que daba una fruta de manzanas hermosa la fruta riquísima ese árbol era admirado por toda la gente de la población había muchos más árboles alrededor pero sucedía que ese árbol siempre estaba dando fruta cuando era la temporada y cuando no era temporada sus hojas estaban su hallaje estaba hermoso en algún momento hubo una sequía y todos los árboles de al lado se empezaron a secar ese árbol seguía verde pero como ya no había mucha vida ahí en ese poblado la gente empezó a irse a retirarse de ahí a irse a otras comunidades donde había pues la manera de obtener agua porque estaba la sequía los animales estaban muriendo ya no había como que manera de hacer vida en esa parte de esa comunidad entonces sucede que se va la gente se queda ahí abandonado el árbol pero el árbol seguía dando fruto y como ya nadie nadie podía quitar piscar las manzanas recolectar las manzanas que estaban pues entonces las manzanas caían y caían al suelo y ahí se podrían se podrían ahí ahí se quedaban porque no había nadie que se las comiera el árbol seguía haciendo su trabajo no importaba si alguien llegaba y se comía las manzanas o no entonces pasó un tiempo y de repente empezaron a crecer muchos árboles muy parecidos a ese árbol eran árboles eran manzanos las semillas habían dado fruto la gente nos explicaba por qué todos los demás árboles no habían crecido sucede que este árbol estaba tan bien cimentado sabía perfectamente bien que era un árbol de manzanas y él sabía que podía dar las mejores manzanas y entonces él se sostuvo ahí a pesar de la sequía y sus raíces fueron creciendo creciendo tan profundas que en un momento dado las raíces empezaron a encontrar agua en un lugar muy subterráneo y eso amigos era lo que alimentaba a ese árbol para que no se secara y eso sostuvo a ese árbol para que después su fruto hiciera o tuviera hijitos y diera nuevos árboles de manzano y así como esta historia que te la resumí ahí en muy breve espacio así somos los seres humanos ¿cuáles son tus raíces? esas raíces profundas esas raíces que te van a sostener no importa las circunstancias no importa lo que venga no importa las tempestades no importa las sequías ¿cuáles son esas raíces que te van a sostener para darte cuenta de quien tú eres y sostenerte ahí y poder así como el árbol de manzana o el manzano poder trascender y crear una nueva historia una nueva realidad así es que amigos los invito para que comiences a darte cuenta ¿cuáles son esas raíces profundas? esas raíces que te van a mantener firme erguida generando desarrollando produciendo esa vida que tú quieres pero sobre todo esa autoestima que tú sabes que tienes es momento de sacarla de donde la tengas de empezar a usar esas maneras de ser y si tú te descubriste que no tienes muchas raíces es momento de comenzar a irnos más abajo más a fondo a plantarnos más en la tierra para darte cuenta cuáles son verdaderamente esas raíces y si no las tienes empezar a desarrollarlas ¿para qué? para que empieces a crecer de una manera firme y pase lo que pase los comentarios de afuera lo que venga lo que te digan nada absolutamente nada permita que tú te seques nada absolutamente nada permita que tú te tumbes y nada absolutamente nada permita que tú mueras si no comienzas a vivir verdaderamente desde tu valor desde lo que vales somos seres falibles así es que amigos les dejo con esta reflexión del árbol te invito para que hagas ese ejercicio lo veas y lo pongas en un lugar en tu habitación o donde tú lo puedas ver y te des cuenta esas son tus raíces eso es lo que te va a sostener y por qué no en algún momento cambiar ese dibujo y ponerle raíces más raíces darte cuenta que eres mucho más y bueno pues ya se nos acabó el tiempo se va rapidísimo la hora y yo espero que te haya dejado algún mensaje y que te des cuenta que si va a ser depende de ti así es que ve al espejo y autoanalízate y date cuenta quién eres no lo que te dicen que eres sino quién verdaderamente eres tú quién eres nos vemos la próxima semana aquí en Transforma Tu Ser dándote las gracias por haberme acompañado en esta hora e invitándote para que te prepares la próxima semana ya que tendremos dos horas de programa el programa de Transforma Tu Ser y después vamos a continuar con el programa de Atray creando abundancia a través del emprendimiento donde también aprenderás muchísimo y habrá muchos muchos regalos y sorpresas para ti así es que nos vemos la próxima semana soy tu amiga Lupita Ortiz te agradezco infinitamente tu enorme atención y todo lo que aportas a mi vida porque si tú eres yo soy si tú aprendes yo aprendo nos vemos la próxima semana un abrazo desde mi corazón